Bueno, preguntas sobre cómo trabajar con el manipulador de transformación. Bueno, vamos a empezar con un objeto simple, un plano, Atmix Plane. Y lo vamos a cortar en diagonal, primero J, luego V. Bien, ahora tenemos este objeto y si nos vamos al manipulador hay tres opciones, vértices, aristas o caras. Por ejemplo, vamos a trabajar con las aristas, clic, ahora está esta arista seleccionada. Entonces aquí arriba tenemos varias opciones de transformación. La global quiere decir que trabaja con las coordenadas de lo que es la escena, o sea, el eje Y, el eje X y el eje Z. Aparte de esto tenemos la local. ¿Qué pasa? Que normalmente la local es la misma que el objeto porque al añadirse el objeto a la escena, coge las coordenadas de la escena. Entonces, si nos vamos aquí y le ponemos que se vean los ejes, vemos que tiene los ejes igual, que son exactamente los mismos que los de la global. Pero, por ejemplo, vamos a rotar esto. Espera un segundo. Cursor a la selección. Cursor. Entonces, vamos a rotar esto, por ejemplo, rotar 22 grados. Rotar 22. ¿Vale? Siguen estando las mismas coordenadas de la escena porque le hemos hecho en modo edición. Si lo hiciéramos en modo objeto, rotar menos 22. Esto volvería a estar igual. Uy, perdón. Rotar menos 22. Enter. Si lo volvemos a rotar, vemos que las coordenadas han cambiado. O sea, ahora esta cara, dijésemos, tiene estando en local. ¿Se entiende? Si volvemos al global... A ver, ahora. Ahora se ve el manipulador aquí. El manipulador está en modo global y aquí en modo local. Eso quiere decir que ha cogido esta coordenada. Por lo tanto, si ahora este objeto lo quisieras, por ejemplo, extruir en 22 grados, solo hay que seleccionar este edge, letra E, y tirar del manipulador. Y seguirá esta coordenada. Aparte de esto, también tiene lo que son las normales. Esto, por ejemplo, sobre todo cuando son objetos con volumen. Destruir, G, Z, aunque también funciona con aristas, pero para que se vea mejor, nos vamos a poner en la normal. Entonces, lo que es la normal de una cara, al seleccionarla, vemos que la coordenada apunta en esa dirección. Letra E, y tiramos del manipulador, y tira justo recto lo que es esa posición. ¿Se entiende, no? O sea, si lo tiramos desde aquí, vemos que las coordenadas, que he cambiado esto, vale. Extruir, letra E, y tiramos del manipulador, y sale justo lo que es recto en esa dirección de la normal. En este caso, de aquí también, por ejemplo. Extruimos, y la normal. ¿Vale? Aparte tiene también la de Jimba. La Jimba es bastante complicada de explicar. Y no sé si... Tampoco vale mucho la pena. Luego tiene la de la vista. Según lo tengas visto, si te fijas, el tirador va rotando según la vista que nosotros le damos. Entonces, si por ejemplo yo quiero ir en esa dirección, solo tengo que buscar la dirección que yo quiera. Extruimos, y tiramos de ella. ¿Vale? Ya te digo, y sobre el cursor, bueno, eso tampoco vale la pena. Pero ya te digo, o sea, las normales son global, local y normal. Dijésemos, la global es lo que es la escena. Cuando colocas esto, lo que es la escena, los objetos que colocas en la escena tienen esas coordenadas, las primitivas. Cubo. Si colocamos un cubo, la coordenada global es esta de Y, X y Z. Bueno, es un poco más amplio y también se podrían hacer más cosas apoyándonos con el individual origin y todo esto. Pero bueno, eso es más complicado. De monta nada más. Gracias.